Música Música Alegrando este no apago Entre negros bailadores Entre negros bailadores Alegrando este no apago Quiero recordar andando Por las de medias regiones Empezando por la cana Bailar y todos nores Siempre te digo Tierra de amores Empezando por la cana Bailar y todos nores Música 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 Y a nuestros municipios También sus comunidades También sus comunidades Y la con sus municipios Y dentro de las y ríos Por sierras y minerales Las mujeres que se habitan Las aguantas y adorables Es mi más beca Por las que sí Para mujeres y damos la tierra Donde las y ríos Música 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 Música